La Facultad de Filosofía y Letras de la UAS y la Red Temática de Estudios Humanísticos sobre Cultura, Violencia y Poder convocan a participar en el séptimo Coloquio Internacional sobre Violencia a efectuarse del 17 al 19 de noviembre del año en curso. Juan Carlos Ayala Barrón, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS y coordinador de este coloquio en su séptima edición, expresó que la invitación está abierta a maestros, investigadores y estudiantes, tanto de esta como de otras instituciones educativas a nivel nacional e internacional. La Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, a través del Cuerpo Académico Humanismo e Identidad Cultural, tiene el honor de invitar a todos los interesados a presenciar las actividades del séptimo Coloquio Internacional sobre Violencia, esta vez con el tema Investigaciones de Fronteras sobre la Violencia, que en el marco del Internacional de la Filosofía... Sobre este coloquio que año con año es esperado por la comunidad académica y estudiantil, por los temas que se abordan, Ayala Barrón abundó lo siguiente. Se llevará a cabo la próxima semana, días 17, 18 y 19 de noviembre, a través de la plataforma Zoom, pero con enlace en el canal de YouTube, participación de filosofía y letras, UAS. Informes y registros al correo jcayala.uas.edu.mx. Explicó que para hacer posible la realización de esta séptima edición del coloquio, los ponentes presentarán sus conferencias mediante la plataforma Zoom y se tendrán transmisiones en vivo y foros de discusión por YouTube en el canal de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. Cabe señalar que en la organización del séptimo Coloquio Internacional sobre Violencia, tienen una participación importante, los miembros del Cuerpo Académico, Humanismo e Identidad Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. Universidad Autónoma de Sinaloa.